Kylian Mbappé informó a los dirigentes del Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club al final de la temporada. Así lo informó el jueves una fuente próxima al equipo, aclarando que las partes aún deben negociar las condiciones de salida. Tanto el jugador como el equipo declinaron a hacer comentarios. Capitán de la selección francesa y campeón del mundo en 2018, Mbappé había renovado en 2022 su contrato por dos temporadas con opción a una tercera adicional, que renunció a activar el año pasado. Aunque había muchos rumores sobre su salida, la noticia cayó como un balde de agua fría sobre los aficionados del PSG. Es una pérdida para la Ligue 1 y para Francia, porque tuvimos la fortuna de tener un jugador francés que explotó en Francia y que quería crear algo para el campeonato francés a escala europea. Es una pena perderlo, porque creo que él realmente quería hacer algo. Pero pienso que al proyecto del PSG le tomó mucho tiempo despegar y hoy estamos en un punto de no retorno. Creo que él ve que no puede ir más lejos ni conseguir sus objetivos si se queda en el PSG. Mbappé ha manifestado que desde niño soñaba con jugar en el Real Madrid, por lo que el cuadro merengue aparece como el destino natural del ídolo francés. Según una fuente cercana, el delantero y el equipo blanco ya están en negociaciones. Seguro irá al Real, va a ganar varios títulos de la Liga de Campeones, es justo para su carrera. De esa forma va a ganar uno o dos balones de oro. Espero eso por él, pero en casa, en el PSG, hubiera sido mejor. Hace mucho que esperamos la Champions. De concretarse su fichaje, Mbappé sería la gran estrella que faltaba en el Real Madrid, tras la partida de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Mientras tanto, en el PSG se abre una época de incertidumbre tanto por su peso mediático como por su determinante papel en el campo de juego. Gracias por ver el video.